La persona de la que le estábamos hablando, que fue víctima de un atentado la tarde de ayer en la zona Río de Tijuana, frente a Palacio Municipal, Gerardo Malagón Maciel, no fue la persona que fue víctima de un atentado hace unos años aquí en la zona de La Mesa, en otro restaurante, sino que había tenido... Su nombre surge en este reporte porque el señor Malagón Maciel había sido detenido con la persona que fue baleada hace unos años aquí en Tijuana, muy cerca de la zona de Las Palmas. La referencia que hace este reporte que estamos encontrando y que están cuestionando las autoridades del señor Malagón Maciel es porque fue detenido junto con esa persona víctima del atentado por los años. Fue detenido por el ejército mexicano en el Cañón del Padre, en la presa, junto con otra persona que se llama Harry Alberto Llamas. Ellos están acusados de participar en un crimen en Ensenada ya a finales de los noventas. Pero esto es lo que están verificando las autoridades locales. Este dato es preliminar en la identidad de la persona que habían... contra la cual atentaron frente a Palacio Municipal ayer por la tarde. Pero que lo relevante es que si se llega a confirmar que se trate de un personaje relacionado con la antigua guardia, por así decirlo, del cártel de los hermanos Arellano Félix y que coincide con que hace unos días hubo otro atentado contra personajes que indirectamente están vinculados o fueron vinculados con la misma organización criminal. Esperemos que las autoridades den más información, como ya le reportamos anteriormente, en el intento de secuestro o en el presunto plagio de la libertad o en el incidente que atemorizó y que ocasionó mucha indignación frente a la prepa federal donde se abrieron a dos personas, un grupo de varios sujetos armados. Pues todavía no sabemos el móvil, todavía están prófugos los responsables, mientras la situación en la ciudad sigue complicando con un índice de homicidios que ya en el mes de marzo ha alcanzado los 122 asesinatos, según las cifras oficiales de la Procuraduría Estatal de Justicia este día de hoy, lo que nos da un total de 486 homicidios hasta esta fecha, antes de que se cumpla el primer trimestre del 2019.